Ha sido archivada, sí. Cuando pude conseguir unos abogados de los derechos humanos, me sale el fiscal Andini que me archivan la causa, por falta de pruebas. Y me pidieron dos pruebas contundentes que yo no las pude conseguir, porque por H o B motivo la gente tiene miedo, o que una u otra cosa, y no las pude conseguir esas pruebas que me pidió. Cuíntenos qué pasó con su hija. Un viernes 17 de octubre del 2003, ella se fue a... vino a la escuela, acá en la escuela 15, como un día como cualquier otro, con su guardapolvo, su mochilita, y iba primer año ella. Había terminado el noveno acá en la 15 y pasó ahí mismo, pero nocturna, la nocturna. Escuela 12 vendría a ser. Y bueno, después de la noche, a las 9 tendría que haber salido ella. A las 9 no aparecía, no aparecía, yo salí del hogar, de mi trabajo, donde estoy ahora, y me fui a casa y no aparecía mi hija, y ahí ya me puse, me puse, me desesperé, me empecé a buscarla, a buscarla, a preguntar a los, en la casa de los compañeros, conocido, la tía, una tía que tienen en Pablo Marín, y no, no sabía nada, ¿no?, dice, no, para nada en donde hubo Vilma, dice. Y bueno, ese fue el viernes 17, no apareció, hasta el otro día, yo a las 10 y la noche de ese viernes voy a la comisaría segunda a hacer la denuncia, y me dicen, bueno señora, la vamos a salir a buscar, la vamos a buscar, le prometemos que le salimos a buscar, después me enteró que no salieron a buscarla en ningún momento, hasta que al otro día, el sábado a las 5 de la mañana se larga a llover, torrencialmente me acuerdo. Así que yo, bueno, de ahí, ya a partir de ahí, ya no pude quedarme más, ni, no pego un ojo, imagínense cómo estaba, y esperando que me llamen de la comisaría, que a ver si encontraron algo, la encontraron. Y nada, al otro día salí a buscarla otra vez yo, y ahí me enteró que no habían salido, no salieron para nada a buscarla. Y bueno, recién el 19 de octubre, en el Día de la Madre, la encontramos. Acá en un, yo vivo en Las Latas, acá en un campito cerquita, un campito así, donde hay unos arbolitos bajitos, ahí cerca, sobre la Patricio Jam, la calle de Tierra, ahí la encontramos a mi hija, después de buscarla los tres días. La policía, la justicia, ¿qué le dijo? ¿Qué había pasado con su hija? Mi hija tenía golpes en la cabeza, y se presumía, en ese tiempo, decían que fue violada ella, pero después en la causa salió que no, que tuvo una relación gustosa, todo un tema, pero lo primero que salió que fue violada, y después la golpearon.